¡Alto! 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 ¡Alto ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Diez y una torta! ¡Ahí, cabrón! ¡Dale, dale! ¡Agua! ¡Agua, agua! ¡Vamos! ¡Está cerrada! ¡Vamos! ¡Vamos, Santos! ¡Agua, agua! ¡Acabó! ¡Acabó! ¡El ataque completo al hijo del Santos! ¡Postame vos, pisado! ¡Bien! ¡Tiene que estar aquí! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Fuego! ¡Déjame! ¡Eh, cabrón, que estaba aquí, cabrón! ¡Eh, cabrón, que estaba aquí! ¡Eh, cabrón, que estaba aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale unos fijazos, cabrón! ¡Dale, güey, pues! ¡Olé! 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 ¡Torero, torero! ¡Olé! 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 ¡Gracias, every man! ¡Olé! ¡Pudá chihuahua, ¡pudá chihuahua! ¡Pudá chihuahua! ¡Olé, chihuahua! ¡Olé! ¡Olé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Pendejo! ¡Nimales! ¡Nimales! ¡Otra burqueta! ¡Otra burqueta! ¡Otra burqueta! ¡Otra burqueta! ¡Por dar esta malera! ¡Otra por solito! ¡Otra por solito! ¡Otra por solito! ¡Otra burqueta! ¡Otra por solito! ¡Ey! ¡Una chihuahua! ¡Una chihuahua! ¡Una chihuahua! ¡Una chihuahua chingadral! ¡Está marihuana! ¡No! ¡Llévasela! ¡Llévasela! ¡Esta mechudico! ¡Epa! ¡Una chihuahua! ¡Una chihuahua! ¡Está marihuana! ¡Satón! ¡Esa es el piloto! ¡Eso! ¡Milo! ¡Ese es minute! ¡Bilingüe! Está cerrada Tiene mucho talento 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Saludos a Marcos Suárez! ¡A ver, a ver! ¡Un saludo para después de la cámara! ¡A la cámara! ¡La puerta negra! ¡Ese es Santos! ¡Santos y Blue Demon! ¡Ahí está Santos y Blue Demon! ¡Es Santos y Blue Demon! ¡No, no, no! ¡A espiramos! ¡A espiramos! ¡Como dije! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡No, no, no! ¡A espiramos! ¡A espiramos! ¡Lo enojaron! ¡Ahí va y podemos! ¡iete madrugos a mesures! ¡Ahí va y podemos! ¡Esta madrugos! ¡Este madrugos! ¡Este madrugos! ¡Este madrugos! ¡nięta madrugos! ¡Este madrugos! ¡Qué rico, qué bien! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, Ludo! ¡Ole! 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 ¡No, mames! ¡Laste! ¡Ole, pasolito, cabrón! ¿Qué pasó ahí? ¡Ole! ¡Ole, Ludo! ¡Ole! ¡Ole, Ludo! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, Ludo! ¡Ole, pasolito! ¡Ole, pasolito! ¡Súbame! ¡Acá vamos! ¡Cállate! ¡Ayú, la academia! ¡Ole! ¡Ole, la experiencia! ¡Ole, la academia! ¡Ole, la academia! ¡Os comemos arsóめて! ¡Ole, la academia! ¡Ole, la academia! ¡Y desirable! ¡Ole, la academia! ¡Ole, la academia! ¡Santos, Santos! ¡Santos, Santos! ¡Ay! ¡Po, po! ¡Una chihuahua! ¡Una chihuahua! Acomódate, 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 acomódate. Acomódate, 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 ya se quedó el ring. Acomódate, 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 acomódate. Acomódate, 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 acomód ¡Quiero! ¡Quiero! ¡Se repite! ¡Se repite! ¡Con calma! ¡Relájate! ¡Agarra aire! ¡Fuera Chihuahua! ¡Arriba Chihuahua! ¡Arriba Chihuahua! ¡El americano es! ¡El americano es! una chihuahua de un palo arriba para la chihuahua otra vez otra vez otra vez como, como, a ver, como como, como a ver otra vez otra vez andale cabrón, andale andale ahora si no, y se estas les envuelve otra vez le diapos hay yo si as si si no que ¡Oh! ¡Qué malo es eso! ¡Digo Chihuahua! ¡Oh! ¡Ay! ¡Mira! 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 ¡Es el santo, güey! ¡Mira! ¡Qué nombre! ¡Es el santo, güey! ¡Mira! 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 ¡Ahí es! ¡Es mi vecino! ¡Mira, maje! ¡Mira, maje! ¡Mira, maje! ¡Mira, maje! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, maje! ¡Mira, maje! ¡Dale, piloto! ¡Acomódate! 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 ¡Vamos, cruzamos, cruzamos! ¡Vamos, cruzamos! ¡Vamos! ¡Chihuahua! ¡Vale, chihuahuense! ¡Aquí chihuahua! ¡Piquele los ojos! ¡Piquele los ojos! ¿Dotr Chapatín? ¡Piquele los ojos! ¡Pura Chihuahua! ¡Eso! ¡Ay! ¡Venga! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es todo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡El tope! ¡El tope! ¡Venga! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!